¡Aleluya! ¡Bendice este día, Señor! A ti vengo a cantarte, hermosa melodía Pidiendo que este día te llenes de alegría A ti vengo a cantarte, hermosa melodía Pidiendo que este día te llenes de alegría A ti vengo a cantarte, porque es tu cumpleaños Le pido al Señor que bendiga tu día Le pido al Señor que te llene de felicidad Le pido al Señor que bendiga tu día Le pido al Señor que te llene de felicidad ¡Bendice, Señor! ¡Bendice! A ti vengo a cantarte, hermosa melodía Pidiendo que este día te llenes de alegría A ti vengo a cantarte, hermosa melodía A ti vengo a cantarte, hermosa melodía A ti vengo a cantarte, hermosa melodía Porque es tu cumpleaños Le pido al Señor que bendiga tu día 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 ¡Bendice! ¡Bendicelo Señor! Gracias por ver el video.